Saludos, bienvenidos a esta primera clase, primera sesión teórica online del curso de jueces y personal técnico de apnea y natación con aletas de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas. Les saluda Miguel Cedeño y voy a compartir con ustedes este tema el día de hoy, que se denomina Generalidad de las Actividades Subacuáticas y su juzgamiento. Este curso es organizado por la Asociación de Actividades Subacuáticas del Distrito Capital, el Club Triton's Warriors HM y con la colaboración de SportsSub.org. Voy a cerrar acá la cámara para que sea un poco más fluida la presentación y vamos entonces a comenzar con esta primera sesión teórica. Vamos a ver el día de hoy la Generalidad de las Actividades Subacuáticas. Vamos a hablar de la Organización Mundial, la CEMAS y la Organización Nacional, la FEBAS, y hablar sobre el juzgamiento deportivo en general y el juzgamiento deportivo en las actividades subacuáticas. Primero vamos a conocer la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, su sigla CEMAS. Es una organización fundada en el año 1959, está integrada por más de 130 federaciones, 130 países en los cinco continentes, y es la que se encarga de organizar las competencias internacionales, campeonatos mundiales, continentales, copas del mundo, en las diferentes disciplinas de las actividades subacuáticas, además desarrolla actividades en el ámbito científico y en la enseñanza del buceo a través de su comité técnico. Es una organización que está reconocida por el Comité Olímpico Internacional, afiliada a la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales, World Games, se rige bajo los reglamentos antidopaje de la Asociación Mundial Antidopaje, está reconocida a nivel científico por la UNESCO, por el Fondo de la Ciencia y la Conservación de las Naciones Unidas, y también está reconocida por la Federación Internacional de Deporte Universitario, FISO. La página web es semas.org. La SEMA la preside por primera vez el comandante Jacques Yves Cousteau, que fue el fundador de esta organización, el inventor del equipo de buceo autónomo, conocido como uno de los padres de la actividad del buceo a nivel mundial, y la SEMA se compone por tres comités a nivel internacional, el Comité Deportivo, el Comité Científico y el Comité Técnico. Está conformada por una Junta Directiva, un Consejo de Administración y las federaciones nacionales de cada uno de los países. A nivel deportivo, de las modalidades deportivas que regula la SEMA, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, tenemos que existen diez comisiones deportivas o diez disciplinas de los deportes subacuáticos. Estas son la apnea, el acuatlón o luces subacuáticas, el buceo de competición en piscina, el hockey subacuático, la natación con galetas, el rugby subacuático, el tiro al blanco subacuático, la fotografía y el video subacuático, orientación subacuática y pesca submarina. En este curso vamos a hablar sobre lo que es la apnea en piscina y la natación con galetas en piscina. Bueno, la federación que está afiliada de nuestro país a la SEMA es la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, que se organiza o nace en el año 1960, luego en el año 1963 se registra como Federación Deportiva en el Instituto Nacional de Deportes y su primer presidente fue Amadeo Trabe. En el año se funda como Federación Venezolana de Actividades Submarinas y luego en el año 2001 se le cambia la denominación a Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, porque obviamente no solamente se realizan actividades en el mar, sino también en espacios subacuáticos, como estas modalidades que vamos a ver en piscina. La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas está afiliada y reconocida en Venezuela a nivel deportivo por el Ministerio del Poder Popular para la Juventud del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Venezolano. Bueno, la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas es la organización que regula en el país todas las actividades subacuáticas y es la encargada de que se lleve a cabo la funcionalidad de todas las modalidades. Es su responsabilidad velar por los atletas, técnicos y miembros afiliados, como amparar a las selecciones nacionales que nos representan en los diferentes campeonatos internacionales y está afiliada, además de a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, a las CEMAS en la zona América, en nuestro continente, y también se compone de un comité deportivo, un comité técnico y un comité científico. Cuando ya entramos en la Comisión de Jueces FEBA, Comisión de Jueces de la Federación, es el órgano de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, encargado del juzgamiento y el arbitraje de sus modalidades deportivas. Desde el año 2000 hasta el año 2019 se han realizado diferentes cursos para la formación de jueces nacionales. En el año 2018 se realiza la conformación de una nueva Junta Directiva de esta comisión, que actualmente se encuentra en reestructuración, la Junta Directiva y la Comisión de Jueces. En octubre del año pasado se retoman los cursos y capacitaciones por parte de la FEBA y se realiza la última actualización de la base de datos de jueces FEBA y actualmente se encuentra en revisión el reglamento de la Comisión Nacional de Jueces, que vamos a conformar o que se va a conformar con los jueces que participen en este año 2020 en el proceso de fichaje deportivo de la Federación, que se está retomando nuevamente, en donde deben estar inscritos todos los atletas, los entrenadores y los jueces acreditados en nuestras modalidades. Ya entrando en el tema del juzgamiento deportivo, encontramos en la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 6, numeral 7, la definición del juez o árbitro deportivo y jueza o árbitra deportiva, que es la persona que se dedica fundamentalmente a cuidar la aplicación de las reglas que determinan una disciplina deportiva antes, durante y después de alguna competición. Esa es la definición que tenemos en Venezuela de el juez o árbitro o jueza o árbitra en el mundo del deporte. ¿Qué perfil y características debe tener un juez o un árbitro deportivo? Entre las competencias y los requisitos que se sugieren para ser árbitro y o juez, es primero tener la identificación con el deporte al que se aspira a ser árbitro o juez. Si yo voy a ser juez o árbitro de una modalidad, ¿debo tener alguna, me debe gustar o debo tener algo que me llame la atención de esa modalidad? Bueno, ser una persona responsable en cuanto a la puntualidad, en cuanto a las tareas que se le asignen o que tenga en el rol de juez. Tener una buena presencia en cuanto a su indumentaria deportiva, su manejo de lenguaje, su manera de dirigirse a las otras personas, a los atletas, a los entrenadores, a los otros jueces, al público en general. Tener una actitud para el deporte, en todas sus facetas. Ser una persona que tenga afinidad con la actividad deportiva. Y bueno, hay unas características de ser una persona que se maneje con respeto. Como yo decía, pues ante todas las personas con las que se maneja, tener honestidad, obviamente ser imparcial y ser justo con la aplicación de los reglamentos y las normativas, pues, y bueno, estas son algunas competencias que sacamos de este artículo que está en el portal fdeportes.com. Aquí vemos una foto de un juez de apnea, que en este caso, pues, de la Confederación Mundial, de una competencia SEMA, un juez de apnea outdoor, que bueno, lo vemos allí con su uniforme, con, bueno, está ahí resguardándose del sol o de la lluvia, pues, pero una imagen, pues, aquí para complementar esta gráfica del perfil y las características del juez o árbitro deportivo. En cuanto a, pues, las competencias laborales, ¿qué debe manejar y qué debe conocer un juez de cualquier modalidad deportiva? Pues, en principio, obviamente, tener el conocimiento del reglamento que está aplicando, del reglamento que rige el evento, pues, ser consecuente con la toma de decisiones y consistente también, o sea, aplicar la normativa de acuerdo al reglamento, pero siguiendo siempre el mismo criterio, ¿no? De una persona que tiene la autoconfianza en lo que maneja, en lo que conoce, motivada a la actividad que está realizando, pues, en el caso de alguna duda, en el caso de alguna inconsistencia que tenga el reglamento, algún vacío, pues, siempre el juez debe beneficiar al deportista, o sea, ante la duda beneficiar al deportista, y, pues, luego se puede revisar el reglamento, aclarar la situación con el delegado, con el entrenador, pero ante la duda del reglamento, pues, debe favorecerse al deportista, ¿no? O beneficiar al deportista, no perjudicarlo si es una duda que tenga el juez con respecto a alguna circunstancia, ¿no? Aplicar el reglamento tal como es. Hay muchos artículos que son en los reglamentos específicos, para eso son los reglamentos en las modalidades deportivas, donde no cabe duda de la interpretación. Hay algunos casos en donde si es necesario, pues, o que no se tiene un reglamento de pronto en español, sino está en inglés, y en la traducción se puede perder alguna palabra allí, o crear alguna duda, pero, básicamente, el reglamento indica cómo se debe hacer una modalidad, y el juez lo debe aplicar tal como es, ¿no? No estar sobre ese reglamento improvisando, o inventando nuevas normativas, o nuevos elementos que no estén allí bien explicados, ¿no? Y, pues, debe ser una persona que se encuentre en permanente actualización. Los reglamentos internacionales, generalmente, en la actividad subacuática, pues, varían anualmente, o cada dos años, entonces, siempre es importante saber cuáles son los cambios que existen en los reglamentos para poder estar actualizados con la aplicación, para la aplicación de la normativa, en las diferentes competencias. También, pues, el extraído del portal EF Deportes, de características para un mejor desempeño en el arbitraje. Cuando ya nos introducimos, pues, específicamente, en el juzgamiento de las actividades subacuáticas, es importante siempre preguntarnos, ¿no? Preguntarse a los jueces que están en formación, o que nos estamos actualizando, ¿por qué y para qué quiero ser juez? ¿Cuál es la motivación personal que nos lleva a empezar a formarnos, o a seguir en la carrera del juez deportivo, no? Bueno, y puede ser muchas, muchas, muchas razones. Una de ellas, pues, puede ser, bueno, porque queremos apoyar al deporte, el crecimiento de este deporte, que sabemos que es una actividad muy masiva, que todavía está en crecimiento, que necesita el personal adecuado para la realización de sus eventos, o, pues, también apoyar a mi club. De pronto, soy una persona que me gustan las actividades subacuáticas, pero no tengo inclinación a ser atleta, o no quiero competir, no me gusta, o, ya, por mi edad, o por cualquier condición, pues, no estoy en edad competitiva, pero puedo aportar a mi club, siendo, formándome como juez también, para poder, este, acompañarlo a las competencias, y formar parte, pues, de la estructura de la federación como juez de actividades subacuáticas. Y, luego, pues, está el crecimiento del juez, en cuanto a la asistencia a competencias, primero nacional y luego también internacional, pues, a medida que nos vayamos formando, podemos ir aspirando a formarnos como juez internacional, que ya lo vamos a ver a continuación. Y, pues, bueno, quizás la menor de todas motivaciones es la remuneración económica, que sabemos que, principalmente, el juez, aunque es un trabajo, pues, no es un trabajo, digamos, formal, es una actividad que uno presta un servicio, su conocimiento y su tiempo para la organización y el juzgamiento, el arbitraje, es un evento deportivo, pero que no necesariamente tiene una remuneración económica. Puede haber unos incentivos, puede haber unos viáticos, puede haber un pago por jornada, pero, digamos, que las personas que se empiezan a formar como jueces, pues, no necesariamente se hace por remuneración económica, sino porque le gusta la actividad y, bueno, se está trabajando para que en Venezuela, cada juez o miembro del personal técnico de los eventos, pues, tengan, por lo menos, alguna remuneración y retribución por el tiempo dedicado, por sus horas de trabajo, tanto durante el evento como en la preparación y en los casos que haga falta, pues, también luego del evento para resultados y para cualquier informe que haya que presentar. Bueno, y algunas otras, pues, razones que cada quien tendrá para formarse, capacitarse, actualizarse como juez en nuestras actividades. Algunas características comunes del juzgamiento en la MED, la natación con aretas, que son dos modalidades diferentes y que manejan dos reglamentos diferentes, ya lo vamos a ver en nuestra disciplina, y que lo estamos haciendo en este curso de manera simultánea, ambas modalidades, es que, bueno, que forman parte de la misma federación, en donde se utilizan algunos implementos escenarios y muchos atletas que comparten, pues, la práctica de estas dos disciplinas. Son dos deportes que son de tiempo y marca, o sea, que el registro se hace por una medición objetiva, en el caso de la natación con aretas, quien hace el menor tiempo, y en el caso de la apnea, quien hace el mayor tiempo en la estática, quien recorre la mayor distancia en las modalidades de dinámica, y, pues, quien hace también el menor tiempo en las pruebas de amnea de velocidad y resistencia, que también vamos a ver. Aunque son de aportes de medición objetiva, tienen situaciones de apreciación, y obviamente ahí es donde el juez debe intervenir, en cuanto a si la persona incumple alguno de los puntos que está en el reglamento, pues, y ahí es donde debe aplicar, pues, la sanción o la penalización en el caso que lo amerite, ¿no? Y, bueno, una característica principal en estas modalidades, pues, es que, bueno, que nos queda mucho trabajo por hacer para seguir formando jueces, para seguir creciendo en estos deportes, y, pues, tener un staff de personal de jueces y personal técnico en cada una de las competencias, pues, capacitado para seguir creciendo en nuestro deporte. Y, bueno, ya para ir finalizando esta pequeña presentación, se puede realizar carrera, o, digamos, desarrollarse, pues, como juez nacional, y a nivel internacional, dentro de la federación, aún no se tiene organizada, a nivel de la Federación Venezolana de Actividades Acuáticas, todavía no existe una regulación en cuanto a los jueces nacionales y al nivel, que se está trabajando en eso, se va a trabajar en eso, que sería el juez una estrella, después del juez nacional, sería el juez una estrella, el juez dos estrellas, el juez tres estrellas, y después el instructor de jueces. Y luego, este, vemos que, la CEMAS tiene publicada en su página web, y en su reglamento de normativa, un escalafón de jueces internacionales para la modalidad de apnea, pero no las tiene para la modalidad de natación con aleta. Entonces, aquí vemos que, a nivel internacional, para ser juez nacional, no es necesario tener una clasificación dentro de la CEMA, dentro de la Confederación Mundial, pero sí queremos participar ya en campeonatos internacionales, debe ser un juez categoría C internacional, campeonatos mundiales, continentales o de zona, categoría B, igualmente, perdón, copas del mundo, que son de clubes o de reducidos países, copas de zona o compas continentales, generalmente son de clubes, categoría B, pero cuando son juez campeonatos mundiales, campeonatos continentales, campeonatos universitarios, que ya son por selecciones nacionales, se requiere ser categoría A. Y aquí, el sistema de jueces, a nivel internacional de apnea, define que es un juez C más una estrella, que es un juez C más dos estrellas, y cuáles son las competencias, en qué eventos pueden participar. O sea, un poco, esto lo tiene la Confederación Mundial, se quiere aplicar este sistema a nivel de la federación, pero en este caso, pues, simplemente para competir y para participar en una, como juez, en una competencia de actividades oopáticas en Venezuela, se requiere esta certificación, que se va a dar en el curso, que es de juez nacional, en este caso, apnea y natación con aletas MPC. Así que, bueno, un poco ese, en resumen, este tema, espero que haya sido desagordada la presentación. Aquí tienen, pues, también mis redes sociales, mi correo electrónico, si necesitan alguna duda, de todas formas, acá en la plataforma, vamos a dejar el foro de preguntas y respuestas, y pues, luego de que ustedes revisen el material, puedan responder la primera evaluación de este tema del curso. Así que, bueno, seguimos en contacto para las próximas clases, y, bueno, que tengan un feliz tarde, feliz noche o buenos días, de acuerdo a, a cuando hayan visto este video. Saludos y hasta la próxima. Hasta la próxima.